Hola, muy buenos días a todos queridos suscriptores. El día de hoy me encuentro acá en casa de Mamacande. Y pues como pueden ver, Mamacande pues ha hecho dos juegos. Y ahí ya tiene una olla, no sé qué va a coser ahí. Y pues acá también tiene atol. Solo que hoy tocó hacer atol blanco, dice, de masa. Qué humo, eh. Y, bueno, aquí le llamamos de cal porque, este, como es de maíz blanco va para tortillas. Entonces a este maíz le llaman chamal de cal, ¿verdad, Mamacande? Sí, así es. Entonces, se hace atol de esto también. Que es lo mejor también, es fresco. Es más fresco, ¿verdad? Sí. Entonces, allá tenemos a Vicenta, miren, muchachos. Hola. Bueno, María se puso enferma, está muy enferma. ¿Va, Chenta? Sí. Comentanos, Chenta, ¿qué tiene tu hermana? Sí, sí, que cuando viene hoy, que jugó el estómago, o sea, que tiene ella. A ver. Sí. Tiene dolor de estómago. Sí. Sí. ¿Tendrá lombrices o tendrá otra cosa? Sí. Tendrá parásis. Ay, Dios. Tendrá parásis. Va, que a vos no te duele nada, Chenta. Estoy enojadís y estoy bueno, porque voy a salir a comer mucho más bueno. ¿Qué? Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, Vicenta. Bueno, ahí al fondo, pues, estamos quemando un poco de basura. Mamá Cande junto un poco de basura y se está quemando, va, para que no haya, porque a veces es mucha basura y... Hoja de un volador de vestido, como Jai. Ah. Yo no quieme lo que haga hace un hoy, el día hoy ya que llenó él. No sé. Sí, pues. Ahora el portero puede. Ah, Vicenta. Sí, porque si no, vienen culebras también. También. También, mamá. Está herviendo su agua, ¿tú? Bueno, ya está empezando a hervir el agua, Mucha. ¿Cómo se ha hervir? 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 A los pollos, miren, ve. A ver si no se van a quemar los pollos. No, si los pollos saben dónde ellos trabajan, no sé. Ay, se va caer en el lado del agudín. Mejor lo que dan, quiero comer. Ay, Dios. Eso no. No está bueno para comer. Bueno, mamá. Cándo ya terminó de lavar sus trastos. Ya. Ya nos pueden, miren. Ya, mamá. Bueno, ahí podemos ver una mata de plátano. Ya tiene un racimo también, miren. Vean los tres. Un racimo tiene. Plátano. Bueno, yo aquí, bueno, la otra vez sembramos un montón de matas de plátanos. O Marcelo, pero. Abrir la puerta que entre mis pollos. Al parecer acá hay muchos animales y ya estaban bonitos, pero se lo comieron. Total de que murieron como siete o más matitas de plátanos. Y solo pudimos rescatar unos dos, nada más. Porque todavía venimos a resembrar, por decir así, porque ya se había caído. Al parecer lo arrancaron o se lo comieron los pollos. Entonces, este. Bueno, acá no mucho se puede sembrar porque. Por los animales. Los patos. Los pollos. Total de que no. No se puede ya cuando. Por ejemplo, ya está así la mata. Miren, ve. Solito tiran los hijitos y ahí van creciendo. Pero sembrarlo así no mucho porque. Se lo comieron los pollos. Bueno, ya salió el atol. Está caliente. Bueno, mi mamá no sé si lo hace también con. Bueno, yo cuando trabajaba anteriormente en otro lado. Aquí mismo, pero allá en la Nueva Concepción le dicen. Este. Tomaba este atol pero con leche. Y se le echaba canela pero era un atol así. Quebrantado, le dice mamá. Sí. Se hace en la piedra. O sea, no así sino que. Esto está más finito. Entonces el otro es. Parece otra ventaja. Sí, con leche. Delicioso sale. A ver, ¿cuándo vamos a hacer con mamá Candy? Bueno, ahorita nos va a comentar mamá Candy que va a hacer en el otro juego porque yo veo que ya tiene frijoles. Está mi sobrina ahí ya está lista esperando que mamá Candy haga la masa para chivulear. Y la Alicenta saber en qué va a ayudar. No puedes. ¿No puedes? Comer si puedes. ¿Eh? Comer si puedes. Sí, sí, sí. Comer todo el mundo. Bueno, Chenta y es hora que aprendas a hacer algo porque si no, estás fregado. Yo puedo que cocosé frijoles, el amor, el chiquelín. ¿Ah, sí podés? Sí, ese sí puedo cocinar. Ah, qué bueno. ¿Ves más, Alicenta y es el día en mi casa ya? Alicenta y es el día en mi casa. Mmm, bueno. Ajá. Alema, alicenta y es el día en mi casa. Acá además, Alicenta y es el día en mi casa. Vamos a cocer, a cochar. A cochar, a cocer. Alicenta y es el día en mi casa. Sí, pues. Voy a cochar, a cocapar, a cocer, a cocer, a cocer, a cocer. Ya, ya, ya. Sí, sí, podés entonces. Sí, ya se puedo cocinar. Ah, pero algunas que otras cosas. Ajá. Es el que, o sea, es el más que te puedo cocinar. ¿Sí, podés? Sí. Qué bueno, Chenta, que estás aprendiendo porque el bien es para vos. Ajá. Tienes que aprender a hacer tus cosas porque si no, estás fregada. Yo, este, bueno, no lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? Pero yo sé que más algunas. No son muchas personas. Ajá. Pero son contadas las personas que a veces toman a mal cuando uno comenta, ¿va? Ajá. Entonces, este, le digo esto a Vicenta, ¿va? Porque he visto casos, videos donde hay personas que no cuentan con sus dos manitos y sí pueden cocinar, pueden maquillarse, pueden hacer varias cosas. O sea, un sinfín de cosas. O sea, un sinfín de cosas. O sea, un sinfín de cosas. Y el querer es poder mucha. Entonces, este, solo ahí tenemos con ellos un claro ejemplo de que si uno quiere puede lograr todo en la vida, independientemente como, como esté, ¿verdad? O sea, un poco más dulce. O sea, un sinfín de cosas. Sí, eso ya depende de uno que quiere estar en las mismas condiciones como está, pues ya sería de uno. Pero en lo contrario, ¿no? Porque más alguna otra cosa se puede hacer. Vicenta, por ejemplo, puede lavar su ropa. No, a eso le digo que aprende más, va, este, dice que está aprendiendo a cocinar y que aprende más porque si no. Sí, sí, sí. Jalapán. Ah, muy bien. ¿Celapán, dice? Sí. No, pues este es celapán. La cosa es que ya se puede cocinar. Eso, Chenta, tienes que aprender. Sí, ya puede laver. Sí. No, y este, a veces uno va tanto que, o sea, mira, bueno, yo como les vuelvo a repetir, miro videos y, y puchita, hasta yo me quedo asombrada, mucha de lo que se mira, porque a veces ellos nos dan un claro ejemplo de que todo se puede en esta vida. Aquí, nada es fácil, va, pero tampoco difícil. Entonces, solo ahí tenemos ejemplos con ellos, ¿verdad? De que podemos hacer muchas cosas. Muchas, muchas. ¿Verdad, Vicenta? Sí. Entonces, ya que uno no hace nada porque le gana la pereza. Ahí, mamá, ¿cándo está...? ¿Qué va a hacer, mamá? Frijol, ¿verdad? Frijol. O sea, mis tres líneas de frijol, porque a mí también le encanta comerse. A mí también. Sí, a mí no le voltea, lo fritea, con qué se huele. Y volteado también. Y volteado. Una vez como lo va a hacer mamá, de hecho lo va a coser, pero a veces te voltea los frijoles. Y eso está bueno, ¿verdad? Y eso está bueno, ¿verdad? Porque se puede hacer de diferente manera. El frijol parado, volteado, frito, colado. Y con el frijol podemos hacer una variedad de comidas. Porque el frijol siempre... Porque el frijol siempre... Siempre va en los desayunos. Bueno, aquí en Guatemala es típico. Bueno, ahí está el abuelo, miren. Va a traer un leño. Ah, no, astiguitas lleva al abuelo ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, lo voy a lavar. Bueno, lo voy a lavar. Yo creo que hay otra piel, entonces, ¿sabes qué? ¿Qué le echó? Voy a bordar, ¿no? ¿Vos ya necesitas helado? Sí, qué rico. Con esta, bordarla, a la lazarito. Sí. Bueno, mamacán de ahorita va a echar lo que es el frijol. Muy bien. Ya mamacán de está echando el frijol. Con chicharrón también está de rico. Sí, chicharrón está de rico también. Yo cojo con chiquilín, con chicharrón, con carne. Pero ahorita no está de rico. No hay ido al pueblo. Entre una hora ya está cocida en la hoy de presión. De presión, mi amor. Chistosa. La leña es el que lo consumieron. Aquí no hay leña. Oye, presión, mi chiché, presión. Aquí a la pura leña. La presión te va a agarrar a vos, ¿sí? Entonces ahorita ya terminé esto. Y ahorita voy a... ¿Qué va a ser ahorita? Hemos llegado a la parte final del video. Esperemos que les guste. Y nos vemos en otro video. Adiós, papá. Adiós, papá. Ya verás. Ya viene.